¿Qué es la enfermedad de Lyme? Bien, la enfermedad de Lyme es una enfermedad emergente donde es provocada por una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi. Esta bacteria se demostró y se encontró primero en los estados de noreste, en los estados de Estados Unidos, sobre todo cerca de Connecticut, en un poblado que se llama Lyme. Por eso se debe el nombre a esta enfermedad. Y esta bacteria se ha demostrado que se encuentra a nivel de las garrapatas. Estas garrapatas, si se infectan y además estas garrapatas pican a un niño o pican a un adolescente, a un adulto, pueden enfermarse de esta bacteria que se llama enfermedad de Lyme. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? Bien, la manifestación primaria en la mayoría de los casos puede presentarse una zona roja, como una roncha. Y esa roncha puede tener cualquier forma. Lo ideal que se sabe es el tiro de Diana, pero no es realmente exclusiva. Pero además estos pacientes, sobre todo en los niños, pueden tener fiebre, pueden tener escalofríos, pueden tener como una gripa mucho muy fuerte y después empiezan con fatiga y dolores articulares. Es como así se encontraron en el pueblo de Lyme. Niños que se empezaron a diagnosticar como artritis reumatoidea, pero que realmente estaban infectados por esta bacteria. Entonces, son un proceso infeccioso muy abigarrado, donde los signos y síntomas son difíciles porque pueden parecer una enfermedad como gripa, puede ser una artritis o incluso puede ser una fiebre tifoidea y realmente es una enfermedad de Lyme. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? Inflamación del corazón, puede producir arritmias o puede incluso, lo más frecuente que estoy viendo, son síncopes en los niños o síndromes llamados disautonómicos, donde los niños de repente empiezan a sentirse mal y se desmayan. Y los otros importantes es mucho dolor de cabeza, pueden simular crisis convulsivas y los pacientes se sienten todos fatigados y mareados, pueden tener insomnio o incluso muchos mareos. Entonces, puede simular una epilepsia, puede simular una encefalitis, puede simular una meningitis y realmente tener esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? Bueno, el diagnóstico principalmente es clínico. Debemos de ver todos los signos y síntomas y realmente tenemos que hacer una evaluación desde la punta del pelo hasta el pie. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener en la enfermedad de Lyme todas las manifestaciones que pueden ser del cerebro, pueden ser del pulmón, puede ser del corazón, intestinal, muscular, de la piel, de articulaciones. Entonces, desgraciadamente no existe un patrón exclusivo de signos y síntomas de esta enfermedad. El diagnóstico lo sospechamos clínicamente y la única forma de corroborarlo es a través del diagnóstico en sangre. Pero desafortunadamente no en cualquier lugar pueden hacernos estos estudios especializados.